Santa Lucía es un municipio del departamento de Francisco Morazán en la República de Honduras. Su nombre primitivo fue Surcagua, que significa lugar de ranas. No se tiene datos exactos de sus inicios, aunque se sabe que es uno de los poblados más antiguos. Santa Lucía es uno de los destinos turísticos preferidos de quienes visitan la capital del país. Con un clima templado, el pueblo principal permite ser recorrido a pie cómodamente, empezando por una laguna llena de vida y en la cual se puede alquilar barcos de remo para recorrerla, haciendo que la experiencia sea aún más entretenida. El casco histórico de Santa Lucía es uno de los mejores conservados de Honduras. El pueblo está lleno de miradores que permiten una vista sublime de la capital del país. El pueblo conserva bastante su estructura colonial original, desde las casas, las calles de piedra, callejones y su iglesia. Somos Honduras Pro. Síguenos.